Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, esto os traigo Pues que vamos a ir a buscar un poco de Pokémon Me lo habéis pedido muchos Y no tengo ni idea, no tengo ni idea del juego, voy a probarlo O sea, he capturado en plan 3 Pokémon, o sea, no sé cuántos Pokémon he capturado Cuando estaba trabajando, en plan cuando salía o algo de eso Digo, mira, un Pokémon Y le capturaba, básicamente Quiero empezar a subir esto Y quiero que sepáis que no tengo ni idea O sea, no empecéis a decir chorradas de que no tiene ni puta idea los Pokémon Porque es que, es cierto, no tengo ni puta idea Pero tampoco hace falta que lo digáis Así que voy con el coche Y vamos a intentar, pues, buscar algún Pokémon No sé dónde estoy ahora mismo O sea, me he empezado a coger carreteras y demás Y no sé dónde estoy Así que vamos allá, a ver qué tal sale Y cada vez que vea un Pokémon o algo de eso Pues intentaré parar en la medida de lo posible Para no que me peguen una hostia Y iré a 180 o algo así Así que vamos, nos vemos ahora, en un ratito Vale, me acaba de salir ahí dos Pokémon, por lo que veo No sé cuáles son, la verdad Y lo importante es que enfoque esto Entonces, vamos a ver si puedo pillar a este de aquí O es que está muy lejos, no sé qué cojones hay que hacer Vale, me ha salido un Piglic O como se llame esto Que no tengo... No sé qué es esto, la verdad Voy a intentar capturarle O sea, es la primera vez que empiezo a hacer esto Voy a bajar el volumen porque esto es un coñazo Así que vamos a ver qué tal se nos da Voy a tirar esto, ¿ve? Bien, me ha gustado ese lanzamiento Esto no sé si Serán Pokémon bajo los que capture ahora Pero es que se me ha borrado la otra cuenta Entonces tengo que intentar recuperar la otra cuenta La acabo de capturar Y cuando la capture tendré más Pokémon porque tengo varios... Varios Pokémon a la otra cuenta que no... Se me ha borrado, básicamente Que jugué en su momento Cuando salió, pero se me ha borrado Hemos atrapado el Piglic este Como se llame, tú Tiene nivel 10 Increíble Increíble que no enfoca Ya... Bueno, es nivel 10 La cosa esta es nivel 10 Así que vamos a ir a por el otro Que yo creo que está por aquí A ver dónde coño está Está aquí el bicho este Y es un... ¡Espera! O algo así Que no sé lo que es eso O sea, ya me toca aprender los nombres del Pokémon Es nivel 24 parece, me parece Si no recuerdo mal Hay que... ¡Ay! Le hemos tirado bien Así que... Vamos a ver Uno Dos Y tres Este yo creo que le he capturado O sea, ahora normalmente yo creo que es fácil capturar los Pokémon Pero bueno, iremos más adelante avanzando y demás Me estoy asando, ¿eh? O sea, ahora mismo Bueno, hemos capturado al bicho este ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿No ves? Caramel 24 Vale, vale, vale O sea, necesite este 50 carámelos de estos para evolucionar Bueno Iremos poco a poco Iremos poco a poco Oye, lo que estaba diciendo Que estoy asado en el coche Y yo creo que estoy andando... A ver, no sé qué pasa aquí Pero no sale frío Entonces vamos a abrir un poquito la ventana, ¿no? Porque si no Lo que vamos a hacer Es intentar capturar Pokémon Así que voy a ir para allá Voy a ir hacia la zona más... Centro de Valladolid E intentar capturar Pokémon Así que... Ahora nos vemos Tendremos que apagar la luz Obviamente Ojo, me acaba de salir una especie de... No sé qué bien es esta Pero la voy a capturar Estoy en un semáforo Y no sé qué es esto Entonces vamos a ver Ah, que es el mismo de antes A tomar por culo Este no lo quiero Fuera Fuera Este no lo quiero Este... Ah, es el mismo de antes Bueno, lo voy a capturar Es que no hay otro Voy a tirarle la mierda a esta A ver dónde está A ver Se la tiró... ¿Hala? Se la ha tirado mirando Desde la cámara, tú A ver... He hecho... Ojo que se pone en verde, tú Hala la policía, tú O sea, al lado de la policía Grabando y haciendo el subnormal Soy idiota, ¿eh? Bueno, acabo de llegar a otro sitio No sé qué es esto La verdad, no tengo ni idea Estoy al lado de aquí Al lado de un pabellón Y me ha salido esta cosa Vamos a ponerlo para que lo veáis vosotros Porque así, si no... Tengo que grabar la pantalla Yo creo algún día, ¿eh? Algún día me lo tengo que plantear Y bueno, me ha salido esa cosa De aquí Que no sé lo que es A ver, le voy a dar Escalor a cijo Eso es un... Un bolt... No lo he leído, tú No sé qué ponía Bolt torto o algo así y todo Le tengo que capturar Es una bola Joder... Vale, vale Le he capturado la primera, ¿eh? Tengo un lanzamiento increíble de bot De Pokémon O sea, como se llama esto Que es impresionante Joder, se me está cayendo una gota de sudor Pero nada, es que es ¿Qué es? ¿Volt torto? ¿Qué ponía? ¿Volt torto atrapada? No sé qué Pero esto es una Pokédead Vale, hemos pillado otro Pokémon Y por aquí me parece que hay más Nos han dado tres caramelos Aquí hay una parada Una balón puzela Bueno, estamos en Valladolid, por cierto Por si no sabéis Me han dado cuatro Pokémon, chacho Bueno, por aquí Hay un... ¿Qué es eso? Vale, nivel cuatro Soy nivel cuatro Ya os digo, la otra cuenta Soy un poquito más de nivel Pero bueno, no pasa nada Esto no sé qué es Sinceramente Esto de aquí que tienen aquí Tienen aquí un montón tinglado de la hostia Hay mucha gente Polieportivo pisuerga Ah, vale, vale, vale O sea, esta es la otra Poképarada de esas Pero tira ahí como pétalo de terrasia o algo así No tengo ni idea Vamos a ir por la siguiente Bueno, llega una Poképarada de estas aquí Me han dado estos Pokémon O sea, estas Pokéballs Y he visto aquí que tienen preparado un Cisco de la hostia Por lo que he visto O sea, este tío Tiene aquí Ah, bueno, ahora puedo entrar con esta cuenta Cierto Cierto que es que no me doy cuenta Ay, claro, con esta cuenta no puedo entrar, amigos Que no tengo nivel 5 Vale La cosa ¿Qué es eso que tenía ahí, tú? Vale Había aparecido aquí Pokémon, tío Habían aparecido aquí unos Pokémon Y no hay ninguno ¿Ok? Inciensa Voy a tener un poquito de inciensa aquí Voy a estar un rato parado aquí De todas formas Porque La verdad No No sé cómo La gente puede grabar todo esto Es increíble Las vueltas que tienes que dar Para conseguir un Pokémon ¿Sabes la hostia? Vamos a intentarlo poco a poco Luego iré traiendo amigos y demás Para que conduzcan ellos Porque es un canteo Y el conducir de mal Porque tienes que ir parando Y todo el rollo Y eso es un poco de todo el canteo Pero bueno Vamos a ver Hay una Poképarada Aquí Eso sí La gente te mira tú Como si fueras un Hassan ¿Vale? No hay una Poképarada de estas aquí Me da dos Pokémon Te viene a tres Vale, bueno A ver si llega Algún Pokémon Mira aquí tú Ratatá No sé qué Este es el que he visto Yo creo Mira Aquí hay uno Ah no Sí, sí Hay uno Yo creo ¿No? Hay un Pokémon ahí tú Déjame mover ¿Otro de estos? ¿En serio? Joder Tengo un lanzamiento De Pokéball increíble Como podéis observar En la cabeza les doy Ojo que me han pitado Vale Parece que lo hemos capturado otra vez Vamos a capturarlo Sí Otro Pokémon de nivel 10 O sea una puta mierda Poco a poco Poco a poco Vamos a ir Poco a poco Porque si no Vamos a consignar A ver Vale, manda Pero la buena Has conseguido una insignia Me pone A ver si lo podéis leer Tú, porque esto enfoca Cuando le sale del pito Bueno, manda una insignia Sinceramente No sé No sé ¿Qué cojones es esto? Vale, ahora vamos a ver Porque tengo Aquí no hay nada más Aquí hay una Poké parada de esas Y he tirado un poquito de incienso Y mirra Pero danas Este Pokémon es la hostia Tú O sea, no sé qué Pokémon es ese Pero tiene pinta de ser polludo, ¿eh? Va a ser mi primera toma de contacto con esto del Pokémon Intentaré traerlo más Ahora que... Porque está... De vacaciones, todo eso Intentaré traerlo más Así que veremos a ver cómo funcionan las cosas Porque no tengo ni puta idea cómo va todavía O sea, he tirado la mierda esta Voy a estar un rato aquí Pero no tengo ni idea Cómo lo puedo hacer Así que intentaré que me explique la gente que sabe O sea, yo tengo amigos que sí que tienen Un poquito de conocimiento de esto Así que me explicarán De momento Vamos a tener este vídeo Porque no tengo más No puedo sacar más Es increíble O sea, tienes que dar muchísimas vueltas Y no lo sabía yo Yo creo que era más fácil Pero bueno Es lo que hay Así que tocará andar Y dar vueltitas por ahí A hacer un poquito el mangolo Y eso es Así que si queréis más Dejad un me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!